Tengan todos muy buenas tardes, hoy damos inicio a nuestra unidad número 5, moldeado en cerámica al frío y la actividad del día de hoy tiene como nombre, iniciando la pigmentación de masas y dando inicio a nuestro proyecto. Dentro de nuestros materiales tenemos nuestra masa, nuestra masa translúcida, chicas, tienen que identificar este sello naranja, es una masa translúcida, tenemos nuestra masicron que es una masa cocida, yo sugiero la marca Adercol porque es una marca que yo he probado, entonces yo les sugiero mi masa fría y mi masa cocida en Adercol, chicas, es importante nuestra goma Adercol también, también puede ser goma bondo o la que desea la cola carpintero, pero previamente oreada para que mi pegado sea mucho más fuerte, tenemos nuestra pintura acrílica, podemos pintar con nuestra pintura acrílica de cualquier marca o también podemos pintar nuestras masas, pigmentar nuestras masas con las masas que ya vienen así de color, chicas, pero también podemos trabajar con nuestros acrílicos y mi chuño, eso es parte de mis materiales. Para mis herramientas, chicas, voy a necesitar, muy importante, un poquitito de crema de mano, voy a necesitar mi escobilla de lavar, todas tenemos en casa una escobillita de lavar, nuestro cortapizza y la que no tiene cortapizza, chicas, también puede trabajar con su cuchilla, no hay problema, necesitamos nuestro rodillo de acrílico y también puede ser un rodillo elaborado por nosotras mismas, que es un rodillo de un tubo de PVC, necesitamos nuestros famosos pellizcadores, chicas, y la que no tiene pellizcador también puede trabajar con nuestra escobilla de lavar, no hay problema, hay alternativas, necesitamos nuestra tijera, necesitamos nuestra duya, chicas, para algunos detalles, nuestra duya que viene con nuestros discos, ¿verdad? Necesitamos también mi esteca básico y mi steep, ya en la clase anterior les he explicado también el tema de mis herramientas, necesitamos un depósito para el agua, chicas, y muy importante, un pañito húmedo y un pañito seco, para poder enfriar un poco nuestras manos o limpiar nuestras manos de la goma, y muy importante, nuestro trabajo, nuestro mandil de trabajo, perdón, chicas. Chicas, me olvidaba un detalle muy importante, nuestro frasco de vidrio, de preferencia de tapa de plástico, pero si no tienen tapa de plástico, puede ser con la tapa de metal, no hay ningún problema, chicas. También mi tecnopor, desde ya voy a comenzar a reciclar, chicas, porque voy a usar un tecnopor, esos que vienen en los electrodomésticos, no les recomiendo que compren el tecnopor, porque este tecnopor es mucho más finito, más duro, entonces es recomendable. Y nuestra bolsita de plástico para conservar nuestras masas. Bien, chicas, aquí les presento, esto solamente son las tapas, miren, chicas, les presento las tapas de los cat cakes, miren, chicas, tenemos tres modelos diferentes. Bien, los dejo, les dejo también, chicas, es una cuestión de creatividad, que les agreguen de repente más cerezas, o les pongan más chocolate, es cuestión de gusto, chicas. Bien, ahora vamos a continuar con nuestro procedimiento. Miren, chicas, yo ya tengo aquí mi frasco, ya tengo mi frasco, e incluso le he puesto el tecnopor, lo he cortado, lo he lijado un poco, y ya lo he encolado. Entonces, miren, chicas, este paso es muy importante. Miren, voy a realizar una bolita con mi masa. Es más, la masa ya tiene un poco de blanco y también tiene un poco de coral, porque como quiero que sea una masa en tono pastel, entonces le he puesto blanco. Miren, chicas, hago una masa súper, hago una tripita delgadita, y en esta unión, chicas, en esta unión voy a colocar la masa. Miren, chicas, esto sí es muy importante, chicas, porque al momento que la masa va a secar, se va a adherir a la superficie y se va a marcar, y se va a notar que hay una unión. Entonces, miren, chicas, lo que yo voy a hacer. Voy a integrar ese pedacito de masa con la tapa y el tecnopor. Es más, también me puede ayudar con un poquitito de agua, si mi masa está un poquito dura, pero mi masa en este caso está muy suave. Miren, chicas, así debe de quedar, de esta forma. Porque si yo no trabajo esta parte, si yo no trabajo esta parte, miren, chicas, si no trabajo esta parte, voy a tener este problema. Miren, hay un espacio y se va a notar. Entonces, necesito un trabajo con buenos acabados, y para tener un trabajo con buenos acabados, tengo que empezar desde el inicio con mis buenos acabados. Un buen trabajo también requiere de un poquito más de tiempo, de un poquito de paciencia. Entonces, eso sí es muy importante, chicas, tapar esa zanjita que ha quedado entre la tapa y el tecnopor. Bien. Bien, chicas, acá ya tengo mi masa en tono coral. Ya saben que este tono coral tiene un poquitito de blanco y un poquito de acrílico. Podemos darle color a mi masa, o también puedo usar los pigmentos que ya vienen de color. Entonces, tienen dos alternativas ahí. Podemos incluso pintar con óleo, porque el óleo es una pintura grasosa. Miren, chicas, voy a formar una bolita de masa. Miren, chicas, voy a formar una bolita de masa. Y voy a darle la forma de lo que yo quiero estirar. En este caso, necesito una tira larga, entonces voy a darle la forma ya de lo que yo quiero trabajar. Miren, chicas. Miren, chicas, ahora voy a presionar dándole la forma de lo que yo quiero formar. Miren, chicas. Es muy importante, chicas, que nuestra mesa esté bien limpia, nuestras manos bien limpias. Si queremos un buen trabajo, un buen resultado, tengo que trabajar un poquitito de chuño, chicas. Tengo que trabajar muy limpia. Mi mesa debe estar muy limpia. Para eso también es mi pañito húmedo y mi pañito seco. Miren, chicas, ahí voy a darle la forma a mi masa. Y voy a pasar el rodillo. Ya saben que paso el rodillo una sola vez y doy vuelta a mi masa. Paso el rodillo una sola vez y voy a dar vuelta a mi masa, chicas. ¿Por qué? Porque si yo me quedo ahí pasando y pasando el rodillo, entonces la masa se va a pegar a la superficie, así sea fórmica, así sea una mica. Entonces es muy importante estar dándole vuelta a la masa. Miren, chicas, mi masa tiene casi medio centímetro de espesor. Bien, tengo mi base ya engomada totalmente todo mi contorno. Miren, chicas, ahí los filos deben tener bastante goma para que pegue porque ya saben que la masa cuando seca también, chicas, reduce. La masa cuando seca reduce y el color se hace mucho más intenso. Miren, chicas, voy a encolar todo mi contorno. Miren, chicas, ahí. Y con mi trapito húmedo me voy a limpiar. Miren, chicas, para eso es el trapito húmedo. Y al final enjuagan para que retiren la goma. Miren, chicas, miren. Voy a echar ahí mi botella y voy a comenzar a pegar. Miren, chicas, ahí vamos a pegar nuestra masa. E incluso no se va a marcar la unión porque si yo no curo esa unión, no tapo esa zanja, se va a notar. Entonces yo necesito un buen acabado, necesito que se vea mi trabajo algo real. Entonces tengo que tener mucha paciencia desde el inicio, chicas. Se trata de trabajar bien desde un inicio. Miren, chicas, ahí. ¿Por qué levanto esta? Porque esta está un poquito más ancha, entonces me va a ayudar. Bien, chicas, ahora en la unión voy a agarrar un poquitito mi dedito húmedo y voy a tratar de perder la unión. Miren, chicas, voy a asegurar todo mi frasco que esté bien pegado y con la ayuda de mi cuchilla, miren, chicas, voy a ir al ras de la tapa. Automáticamente la cuchilla me va a dirigir. Miren, chicas. Y tenemos que trabajar con nuestro frasco tapado para no tener que agarrar de este lado, chicas, y deformar, entonces voy a, el frasco me va a ayudar para no tener que coger de la tapa. Miren, chicas, voy a comenzar a retirar todo el excedente del contorno. Bien, ahí muy despacito, con calma, chicas. Ahí. Ya saben que todos los excedentes los voy a guardar en mi bolsita. Incluso acá arriba también, chicas, voy a cortar el excedente. Ya saben que pueden trabajar también de cualquier color, de cualquier color, no necesariamente tiene que ser coral. Yo he trabajado en coral, en turquesa, en siena, en verde. Es cuestión de gusto, de criterio, chicas. Se los dejo a ustedes. Miren, chicas. Ahora, como esto me va a simular como si fuera el papel del cat cake, como esto me va a simular como si fuera el papel del cat cake, lo voy a marcar con mi especa, chicas. Limpio mi mesa de trabajo. Para la cerámica hay que trabajar muy limpio, muy ordenado, chicas. Miren, voy a comenzar ahí, chicas, a marcar. ¿Pueden notar ahí? Voy a marcar, miren, chicas, ahí. Ahí. Voy a trabajar mis líneas. Miren, chicas, cómo va quedando. Siempre seguras, siempre seguras. Nada que mis, no me va a salir, voy a usar una regla. Nada, chicas. Seguras de ustedes mismas y van a ver cómo el trabajo va a ir fluyendo porque ustedes le van a dar esa seguridad que de repente, por temor, no avanzamos. Entonces, yo sé que todas pueden, que todas están trabajando muy bien. Entonces, simplemente es un poco de seguridad y van a ver que todas van a lograr lo que queremos con nuestro proyecto. Miren, chicas, ahí. Voy a trabajar todo el contorno. Bien. Miren, chicas. Entonces, hasta este punto lo voy a dejar secar. Bien, chicas. Ahora les voy a dar otra alternativa de frasco. Miren, chicas. He pintado una masa de color siena con un poco de blanco. Con un poco de blanco y color siena. Miren, chicas. Voy a trabajar de esta manera. Ya saben que les voy a dar la forma que yo deseo. En este caso necesito dar una forma así circular. Miren, chicas. Voy a ponerle un poco de presión a mi mano. E incluso voy a pasarle el rodillo. Miren, chicas. Ahí. No es necesario que dé vuelta, pero que sí lo levante. ¿No? Eso sí es muy importante. Miren, chicas. Ahí. Voy a engomar toda mi tapa. En este caso no le voy a colocar tecnopor. Miren, chicas. Voy a trabajar como si fuera una dona. Miren, chicas. Ahí. Ahora mido y yo digo, bien, excelente. Ya está. Voy a engomar toda mi tapa. Bien, chicas. También tengo una masa gruesita. Miren. Voy a pegar ahí. Bien colé mi base. Miren, chicas. Voy a comenzar a pegar. Es como si estuviéramos, perdón, forrando un pastel. Hay muchas que han trabajado con más elástica. Entonces ya tienen ahí la experiencia. Y las que no, chicas. No es nada difícil. Nada difícil. Miren, chicas. En este caso voy a marcar lo diferente. En este caso lo voy a marcar con mi escobilla de lavar. Voy a retirar primero todo el excedente. Ya saben que mi tapa es prácticamente mi regla. Entonces solito me va a llevar. Miren, chicas. Solito me va a llevar a retirar todo lo que está sobrando. Miren, chicas. Ahí. Ya saben que todo lo que queda hay que guardar. Miren, chicas. Así con mi escobilla de lavar voy a marcar. Voy a marcar. Si ustedes se dan cuenta, chicas, tiene un poquitito de aire. No sé si lo logran notar. Simplemente le hacemos un huequito. En este caso he hecho un huecazo porque voy a colocarle encima unas galletitas. Entonces le quito el aire y no pasa nada, chicas. Continuamos. Pero si les pasa eso, con una agujita, con un alfiler, van a quitarle ese aire, chicas. Miren, lo que voy a trabajar es como si fuera una galleta. Voy a marcar bien. ¿Por qué marco? Marco muy fuerte, chicas. Porque cuando seca la cerámica, tiende a hinchar un poquito y automáticamente se borran todas las nervaduras, las rayitas que le estoy dando. Entonces yo sugiero que marquemos bien, bien un poquitito de fuerza, chicas. Un poquitito de fuerza. Y van a ver cómo nos va a quedar bonito porque voy a hacerle incluso el pintado como si fuera una galleta con un poquito de color. Miren, chicas. Ahí voy a marcar bien marcadito, bien marcadito. Les estoy dando dos alternativas. No se olviden, chicas, de conectarse al Zoom en unos minutos que voy a realizar con cerámica otra alternativa. Bien, chicas. Vuelvo a cortar y marcar. Ahí. Miren, chicas, cómo sale todo el excedente. Miren, chicas, ya saben. Ponen la cuchilla y automáticamente solita las va a llevar donde tienen que cortar. Estamos trabajando al ras de mi capa. Miren, chicas. Esta parte de aquí la voy a redondear un poquito. Porque como es una galleta, no quiero que quede el final algo cuadrado. Ya saben que es desde que iniciamos nuestro proyecto, estamos dándole a pequeños detalles de acabados. Entonces, es muy importante. También el día de hoy estamos en nuestra actividad, pigmentando nuestras masas y dando inicio a nuestro proyecto. Miren, chicas, ahí lo voy a dejar. E incluso voy a darle unos detallitos. Miren, chicas. He pintado un pedazo de masa marrón. Miren, miren ahí en la palma de mi mano. He pintado masa marrón, chicas, y he dado como si fueran unas chispitas de chocolate. Cuando vamos y a veces compramos las chispitas de chocolate, tienen así esta forma, ¿verdad? Entonces, lo que yo voy a hacer es introducir las chispitas de chocolate a mi galleta. Miren, chicas. Pongo por aquí un poquito de goma, por acá un poquito de goma, por acá otro poquito de goma. Y voy a comenzar a introducir, miren, chicas. Voy a introducir, porque las chispitas de chocolate están introducidas en mi galleta. Y ya saben que no es que todas tienen que ir paraditas, sino unas están un poco echaditas, unas un poco más hundidas, otras un poco más encima. Ahí, miren, chicas. Voy a colocarle la goma y voy a introducir mis chispitas de chocolate. Miren, chicas, ahí. Y así voy a continuar toda mi galleta. Pero en el centro yo voy a hacer un trabajo muy bonito, que lo vamos a ver en nuestra siguiente clase, chicas. Voy a poner cola para pegar mis chispas de chocolate. Miren, chicas, ya le pegué las chispitas de chocolate. Y hasta este punto lo voy a dejar. Bien, chicas, espero el avance haya sido de su agrado. Y no se olviden conectarse al Zoom, que tenemos muchas novedades. Y aquí les muestro los proyectos ya terminados.